No entiendo lo que ustedes me cuestionan, sin embargo si ustedes checan el resolutivo que del INE el INE únicamente hace hacia su servidor, incluso si usan se los puedo proporcionar hacia su servidor únicamente es como una advertencia por así decirlo ya que yo nunca, si ustedes revisan mis redes sociales, nunca ha sido nunca hay una evidencia de querer promocionarme ni mucho menos lucrar con esta situación honestamente yo acudí el día de hoy, desconociendo primero que iban a estar los medios de comunicación independientemente de eso yo acudí como un ciudadano más Pero es diputado Ahorita nos vemos y ya platicamos Pero las 24 horas es diputado Sí, pero hemos tenido plática con los compañeros me invitaron a aportar y dije con todo gusto lo hacemos ¿Consideras que no es un desacato entonces para las recomendaciones que ustedes? Mira, yo no me he promocionado ni mucho menos y no lo voy a hacer nunca ha sido mi intención los que me conocen realmente saben que no es mi intención lucrar con la necesidad que hay en nuestra región obviamente mis adversarios políticos que los conozco muy bien sé de dónde vienen son los que han querido hacer valer esa figura y han querido de que el diputado está violentando la ley no es verdad yo he repartido infinidad de aportaciones hacia los ciudadanos que viven realmente, o sea los que realmente han quedado sin empleo los que realmente se han quedado en el olvido en estos momentos los meseros y ni una sola fotografía he subido a mis redes sociales sin en cambio lo hemos estado lo hemos estado haciendo ¿Consideras que entonces tus adversarios son personas de... No puedo hablar por mis compañeros digo, ahí están las evidencias yo lo que te invito es que bueno, el documento que envía el INE no me vinculan a mí como violentar la ley No, pero está hablando de funcionarios o sea, hace el llamado a los funcionarios en general a que no realicen este tipo de acción Bueno, pues yo creo que eso es muy, muy es un compromiso moral que se tiene